¡Suscríbete! 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 ¿Qué importa que las otras instituciones no estén todavía presentes aquí? Nosotros seguimos esperando el apoyo, pero no por eso nos vamos a dormir en nuestros labreres. Aquí estamos trabajando con nuestro propio presupuesto, sacando de aquí y de allá, como siempre les dije, como ama de casa hace para darle de comer a todas las familias y hasta con fiesta. ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias a todos por su apoyo, gracias por confiar en mí, siempre les digo lo mismo, que Dios los bendiga, que nos siga dando más fuerza para poder seguir rompiendo con esta ola de problemas que a veces todos tenemos, pero aquí estamos, con la interesa de las mujeres. ¡Por eso, que viva la mujer chalata! ¡Que viva! ¡Que viva la perna! ¡Que viva! ¡Chimpum! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!